Bienvenidos a Starbase, el pueblo que el magnate Elon Musk construye a la sombra de sus cohetes. Este mural sobre la carretera marca la entrada al bastión del magnate. Nombres de calles como Rocket Road delata este proyecto descrito como la última parada antes de llegar a Marte. El culto a Musk de este pueblito en el último rincón de Texas, a solo 4 kilómetros de la frontera con México, va más allá del hecho de que SpaceX paga las nóminas al emplear a todos los vecinos. Las casas no difieren mucho de las de cualquier pueblo tejano. Su característica es que aquí se encuentra el visionario proyecto del Starship, que espera convertirse en una plataforma de transporte hacia la Luna y Marte. Construida en una realidad apartada, Starbase alberga una colección de unas 80 casas, todas de una planta con diseño moderno, jardines verdes, dos pequeños parques y un bar. En las entradas de las casas abundan los Tesla y su más reciente modelo, el Cybertruck. Hay incluso una versión en miniatura para los niños y las señales de tráfico evocan el diseño del logo de SpaceX. El vecino más insigne es el propio Elon Musk, cuya casa destaca en una calle que él mismo renombró como Calle Memes. En Starbase, en español Puerto de las Estrellas, también hay espacio para los trabajadores temporales de SpaceX, quienes son alojados en algunas de las decenas de caravanas Airstream. Al mismo tiempo, cientos de trabajadores de la construcción entran y salen de las instalaciones con cascos y con los rezagos de trabajar con el polvo y tierra del constante mantenimiento de la plataforma. Elon Musk tiene planes de ampliar esta urbe e incluir rascacielos y varias zonas para empleados y, eventualmente, a los usuarios de su lanzadera hacia el espacio. Starbase está en pleno surgimiento y, tras el éxito de esta semana con el poderoso Starship, el cohete más grande jamás construido, parece destinado a convertir esta remota región de la frontera en la capital de los viajes interestelares.